Mundo dice, El Segador. De Terry Pratchett. Audiolibro 14x17. Pero esas zonas despejadas casi parecen tiendas. No sé si tiene mucho sentido, una tienda muy grande muy grande llena de tiendas, y aún no está madura susurró Ingle. ¿Cómo dice? Nada, pensaba en voz alta. ¿Alguien alcanza de ver cuál será la mercancía? Lumilla se puso una mano sobre los ojos para acero visera. No se ve más que un montón de brillo y colores. Si alguien ve a un mago, que me lo diga. Se oyó un grito. O si oye a un mago añadió Ingle. Lupine se lanzó apresuradamente por un pasillo. Windle lo siguió a toda velocidad. Había un hombre tendido de espaldas en el suelo. Luchaba a la desesperada contra un par de carritos. Eran más grandes que los que Windle había visto hasta entonces, y tenían un resplandor dorado. E. Gritó. Los carritos dejaron de intentar descuartizar a la figura yacente, y se volvieron hacia él. O añadió al ver que cogían velocidad. El primero esquivó las mandíbulas de Lupine y chocó contra las rodillas de Windle, derribándolo. Cuando el segundo le pasó por encima, el mago se debatió con energía, agarró el metal por donde pudo, y tiró con todas sus fuerzas. Consiguió arrancar una rueda, y el carrito fue a estrellarse contra la pared. Se incorporó justo a tiempo para ver a Artur agarrado al manillar del segundo carrito. Vampiro y carrito giraron juntos, en un loco vals de fuerza centrífuga. —¡Suelga eso! ¡Suelga eso! —gritó Dorén. —¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pues haz algo! —Se oyó el pop de una implosión. De repente, el carrito ya no enfrentaba sus fuerzas al peso de un vendedor de frutas y verduras al por mayor de mediana edad, sino sólo contra el de un pequeño murciélago histérico. Salió propulsado contra una columna de mármol, rebotó, chocó contra una pared y aterrizó volcado, con las ruedas girando en el aire. —¡Las ruedas! —gritó Ludmilla. —¡Hay que arrancarle las ruedas! —Yo me encargo de eso —replicó Windle. —Ustedes, vayan a ayudar a Red. —¿Ese de ahí es Red? —se sorprendió Dorén. Windle movió el pulgar para señalar hacia la pared de enfrente. Las palabras más vale vivir muerto que no, terminaban en un desesperado reguero de pintura. —En cuanto tiene una pared y un bote de pintura, ya no sabe en qué mundo está —suspiró Dorén. —Sólo tiene dos para elegir —replicó Windle al tiempo que lanzaba hacia un lado las ruedas del carrito. —Lupine, vigila por si acaso vienen más. —Las ruedas habían sido afiladas, como las de unos patines para pista de hielo. Windle notaba las piernas magulladas. —¿Y cómo demonios funcionaba la curación? —Ayudaron a Red Shoe a sentarse en el suelo. —¿Qué está pasando? —dijo. —No venía nadie, así que bajé aquí a ver de dónde salía la música y, lo siguiente que supe fue que esas ruedas, el conde Arthur recuperó su forma aproximadamente humana, miró a su alrededor con orgullo y, cuando se dio cuenta de que nadie le prestaba atención, se encordó. —Estos parecían mucho más duros que los otros —señaló Ludmilla. —Más grandes, más agresivos, y estaban llenos de bordes afilados. —Soldados —dijo Windle. —Ya habíamos visto a las obreras. —Y ahora, a los soldados. —Son como las hormigas. Cuando era pequeño, tenía una granja de hormigas intervino a Arthur, que se había dado un buen golpe contra el suelo y, por unos momentos, tenía problemas para aclararse con la realidad. —Un momento, un momento se sobresaltó Ludmilla. —Yo sé algo sobre las hormigas. —Tenemos muchas en el patio de casa. —Si hay obreras y soldados, también tiene que haber una, lo sé, lo sé —asintió Windle. —Aunque la verdad, no sé por qué decían que era una granja. —Nunca las vi labrar un campo, Ludmilla se apoyó contra la pared. —Seguramente está cerca de aquí —dijo con un hilo de voz. —Eso mismo pienso y o corroboró Windle. —¿Sabe por casualidad qué aspecto tendrá? —Lo único que hace falta es un par de trozos de cristal y unas cuantas hormigas, no lo sé, no tengo ni idea. —Pero seguro que los magos están cerca. —La verdad, no entiendo por qué se preocupa por ellos —bufó Dorén. —Al fin y al cabo, ellos fueron los que lo enterraron vivo, solo porque estaba muerto. Windle alzó la vista al oír el sonido de unas ruedas. —Una docena de cestas guerreras doblaron la esquina y se agruparon en formación. —Pensaban que era lo más conveniente —dijo Windle—, son cosas que pasan. —Es increíble la cantidad de decisiones que parecen correctas en su momento. —La nueva muerte se hirguió. —¡Oh! —¡Ah! —E, Bill Puerta retrocedió un paso, se dio media vuelta y echó a correr. —Como bien había tenido ocasión de saber él, aquello no era más que aplazar lo inevitable. —Pero, al fin y al cabo, en eso consistía la vida. —Ninguno de sus encargos había intentado escapar de él después de muerto. —Muchos habían hecho la prueba estando aún vivos, a menudo con métodos de lo más ingeniosos. —Pero la reacción normal de un espíritu que se ve repentinamente transportado de un mundo al otro era quedarse en el mismo lugar, conservando algunas esperanzas. —Al fin y al cabo, ¿para qué huir? —No sabías hacia dónde. —En cambio, el fantasma de Bill Puerta sabía muy bien hacia dónde correr. —La herrería de Netsimnel estaba cerrada durante la noche, aunque aquello no representaba ningún problema. —El espíritu de Bill Puerta, ni vivo ni muerto, atravesó sin titubeos la pared. —El fuego era un brillo apenas visible que se iba asentando en la forja. —La herrería estaba llena de una cálida oscuridad. —De lo que no estaba llena era del fantasma de una guadaña. —Bill Puerta miró a su alrededor, desesperado. —¿Killik? —Había una diminuta figura, vestida con una túnica oscura, sentada en una viga sobre él. —Le hacía frenéticos gestos para señalarle un rincón de la herrería. —Vio un mango oscuro que sobresalía de entre el montón de leña. —Trató de cogerlo, con dedos que ahora eran tan insustanciales como una sombra. —Dijo que la destruiría. —La muerte de las ratas se encogió de hombros, en gesto comprensivo. —La nueva muerte atravesó la pared, sujetando la guadaña con ambas manos. —Avanzó hacia Bill Puerta. —Se oyeron una serie de crujidos. —Las túnicas grises poblaban ahora la herrería. —Bill Puerta sonrió, aterrado. —La nueva muerte se detuvo y adoptó una pose teatral ante el brillo de la forja. —Blandió la guadaña. —Casi perdió el equilibrio e, no tenías que agacharte. —Bill Puerta volvió a lanzarse contra la pared, y cruzó la plaza a toda velocidad, con el cráneo bajo y los pies espectrales deslizándose sin sonido sobre los guijarros. Llegó junto a las dos figuras que aguardaban bajo el reloj. —Al caballo. —Deprisa. —¿Qué pasa? —¿Qué pasa? —No ha funcionado. La señorita Fleetwood lo miró aterrada, pero puso a la niña inconsciente sobre el lomo de Vinky, y montó tras ella. Después Bill Puerta dio una palmada en el flanco del animal. Al menos en esta ocasión sí hubo contacto, Vinky existía en todos los mundos. —Vete. No se molestó en mirar a su alrededor, sino que echó a correr camino arriba, hacia la granja. —Un arma. —Algo que pudiera esgrimir. La única arma del mundo no muerto estaba en manos de la nueva muerte mientras corría, Bill Puerta se dio cuenta de que sonaba un cliqueteo tenue, agudo. Bajó la vista. La muerte de las ratas se mantenía a su ritmo. Incluso le dirigió un kiii calentador. Atravesó la entrada de la granja, y se escudó contra la pared. Se oía el retumbar lejano de la tormenta. Aparte de eso, todo era silencio. Se relajó un poco. Después avanzó con toda cautela junto a la pared, hacia la parte trasera de la granja. Divisó el brillo de algo metálico. Allí, apoyada contra el muro, donde la habían dejado los hombres del pueblo cuando lo llevaron de vuelta a casa, estaba su guadaña. No la que había preparado con tanto esmero, sino la que utilizó para la cosecha. El filo que tenía se lo habían dado una vulgar piedra de moler y la carecia de las espigas, pero era una forma familiar, y trató de cogerla. Su mano la atravesó sin problemas. Cuanto más corres, más te acercas. La nueva muerte salió de entre las sombras, sin ninguna prisa. Tú deberías saberlo bien, añadió. Bill Puerta se hirguió. Esto va a ser divertido. La nueva muerte avanzó. ¿Divertido? La nueva muerte avanzó. Bill Puerta retrocedió. Sí. Recolectar a una muerte es como recolectar un billón de vidas inferiores. ¿Vidas inferiores? Esto no es un juego. La nueva muerte titubeó. ¿Qué es un juego? Bill Puerta sintió una chispita de esperanza. Si quieres, te lo enseño, la punta del mango de la guadaña le golpeó bajo la mandíbula y lo derribó contra la pared. Se deslizó contra ella y cayó al suelo. Detectamos un truco. No te vamos a escuchar. El segador no escucha a la cosecha. Bill Puerta trató de levantarse. El mango de la guadaña lo golpeó de nuevo. No cometeremos los mismos errores. Bill Puerta alzó la vista. La nueva muerte tenía en la mano el reloj de oro. La parte superior estaba vacía. En torno a ellos dos, el paisaje cambió, se hizo más rojo, empezó a adoptar la apariencia irreal de la realidad vista desde el otro lado. Se le ha acabado el tiempo, señor Bill Puerta. La nueva muerte se levantó la capucha. Allí no había rostro alguno. Ni siquiera un cráneo. Los jirones de humo serpenteaban entre la túnica y una corona dorada. Bill Puerta se incorporó sobre los codos. ¿Una corona? Su voz temblaba de rabia. Yo nunca llevé corona. Tú nunca quisiste gobernar. La muerte alzó la guadaña. Y, en aquel momento, tanto la vieja muerte como la nueva se dieron cuenta de que, en realidad, el siseo del tiempo al transcurrir no se había interrumpido. La nueva muerte titubeó, y volvió a sacar el reloj dorado. Lo sacudió. Bill Puerta miró hacia el rostro vacío, bajo la corona. Allí había una expresión de asombro, aunque no existieran rasgos que la mostraran. La expresión pendía del aire, por su cuenta. Vio cómo giraba la corona. La señorita Fleetworth estaba con las manos extendidas, un poco separadas, y los ojos fuertemente cerrados. Entre sus manos, suspendido en el aire, se veía el tenue perfil de un cronómetro de vida, cuya arena se derramaba como un torrente. Las muertes consiguieron distinguir a duras penas el nombre grabado en el cristal con caligrafía sinuosa. Renata Fleetworth. La expresión sin rasgos de la nueva muerte se transformó en un gesto de asombro infinito. Se volvió hacia Bill Puerta. ¿Para ti? Pero Bill Puerta ya se estaba levantando, se erguía como la rabia de los reyes. Buscó algo que tenía a su espalda mientras gruñía, vivía con tiempo prestado. Sus manos se cerraron en torno a la guadaña de la cosecha. La muerte coronada vio acercarse el objeto y alzó su propia arma, pero seguramente no había nada en el mundo capaz de detener la gastada hoja cuando rasgó el aire, con un filo que iba más allá de toda definición de filo, proporcionado por la rabia y la venganza. Atravesó el metal sin aminorar la marcha. Nada de coronas dijo Bill Puerta, mirando fijamente el humo. Nada de coronas. Solo la cosecha. La túnica se plegó en torno a su hoja. Se escuchó un aullido agudo, que subió de tono hasta quedar más allá del umbral de audición. Una columna negra, como el negativo de un relámpago, brotó del suelo y desapareció entre las nupes tormentosas. La muerte aguardó un instante. Luego, con suma cautela, dio una patadita a la túnica que había quedado en el suelo. La corona, ligeramente deformada, rodó unos centímetros antes de evaporarse. Oh dijo, despectivo. Teatro. Se acordó de la señorita Fleetworth y, con suma gentileza, le juntó las manos. La imagen del reloj de arena desapareció. La neblina azul y violácea que veían por el rabillo del ojo se desvaneció al volver la realidad pura, sólida. Abajo, en el pueblo, el reloj terminó de dar las campanadas de la medianoche. La anciana estaba temblando. La muerte chasqueó los dedos ante sus ojos. ¿Señorita Fleetworth? ¿Renata? No, no sabía qué hacer, y usted dijo que no era difícil, y griega. La muerte entró en el granero. Cuando salió, llevaba puesta la túnica negra. La mujer todavía seguía allí de pie. No sabía qué hacer repitió, aunque posiblemente no hablaba con él. ¿Qué ha pasado? ¿Ha acabado ya todo? Probablemente, no. Tras la hilera de guerreras aparecieron más carritos. Parecían las pequeñas obreras plateadas, aunque de cuando en cuando se divisaba entre ellas el brillo dorado de una soldado. Deberíamos retirarnos hacia las escaleras señaló Dorén. Creo que eso es lo que quieren que hagamos replicó Winkle. Por mí, perfecto. Además, me da la sensación de que, con esas ruedas, no podrán subir por las escaleras, ¿verdad? Y no podemos luchar contra ellas a muerte corroboró Ludmilla. Lupine se mantenía cerca de ella, con los amarillentos ojos clavados en las ruedas, que avanzaban lentamente. Ya me gustaría tener ocasión suspiró Winkle. Llegaron hasta las escaleras móviles. El mago alzó la vista. En la cima de los peldaños había toda una marea de carritos, pero el camino de descenso al piso inferior parecía despejado. ¿No podríamos buscar otra manera de subir? Preguntó Ludmilla, esperanzada. Se subieron rápidamente a la escalera móvil. Tras ellos, los carritos avanzaron para impedir que retrocedieran. Los magos se encontraban en el piso inferior. Estaban tan quietos entre las macetas de plantas y las fuentes, que Winkle pasó junto a ellos dando por supuesto que eran una especie de estatuas, o muebles un tanto esotéricos. El archicanciller lucía una nariz roja postiza y tenía en las manos unos cuantos globos. Junto a él, el tesorero hacía juegos malabares con una serie de pelotas de colores, pero como una máquina, con los ojos inexpresivos clavados en la nada. El filósofo equino se encontraba un poco alejado de ellos, y llevaba un cartel en el pecho y otro a la espalda. La escritura de los carteles en el pecho y otro a la espalda. La escritura de los carteles aún no había madurado del todo, pero Winkle se hubiera apostado su otra vida a que, tarde o temprano, acabaría por decir algo así como ventas. El resto de los magos se encontraban en un grupo, muy juntos, como muñecos a los que no se hubiera dado cuerda. Cada uno llevaba una chapa rectangular prendida en la túnica. La ya familiar escritura de aspecto orgánico crecía en una palabra que se asemejaba a... Aunque el motivo era un auténtico misterio. Desde luego, los magos no parecían nada seguros. Winkle chasqueó los dedos ante los ojos claros del decano. No obtuvo respuesta. No está muerto señaló Red. Solo descansa asintió Winkle. Está desconectado. Red dio un empujoncito al decano. El mago se balanceó hacia adelante, luego hacia atrás, hasta volver a detenerse en su equilibrio precario. Pues así no vamos a poder sacarlos señaló Arthur. No podemos con todos. ¿No puede despertarlos? Hay que quemar una pluma debajo de su nariz a por todo Ren. No creo que sirva de nada respondió Winkle. Su afirmación se basaba en el hecho de que los magos tenían a Red Shoe casi debajo de las narices, y cualquiera cuyo sentido del olfato no registrara la presencia del señor Shoe no iba a reaccionar ante el mero olor de una pluma quemada. Ni ante un yunque que le cayera en la cabeza, y a puestos. Señor Pons intervino Ludmilla. Una vez conocía un golem que tenía el mismo aspecto dijo Red Shoe. Era igualito que este. Un tipo grandullón, hecho de arcilla. Así son los golems, y ya sabe. Solo hay que escribirles una palabra sagrada especial, y se ponen en marcha. ¿Cómo seguridad? Es posible. Winkle miró al decano. No suspiró tras un rato. No hay tanta arcilla en el mundo miró a su alrededor. Lo que deberíamos hacer es localizar la fuente a esa condenada música. ¿Se refiere usted al lugar donde están escondidos los músicos? La verdad, no creo que haya ningún músico. Tiene que haber músicos, hermanos señaló Red. Por eso se llama música. Para empezar, esto no se parece a ninguna música que yo haya oído, y para seguir, siempre he creído que había que encender lámparas de aceite o velas para producir luz, aquí no hay nada de eso, y aún así, todo está iluminado y brillante, replicó Winkle. Señor Pons. Insistió Ludmilla al tiempo que le daba un codazo. ¿Sí? Ahí vuelven los carritos. Los trastos metálicos bloqueaban los cinco pasillos que salían del espacio central. No hay escaleras de bajada, susurró Winkle. Quizá eso, ella esté dentro de una de esas zonas acristaladas, replicó Ludmilla. Las, tiendas. No parece probable. Tienen aspecto de estar sin acabar. Además, algo va mal, Lupine dejó escapar un grudido. Los primeros carritos tenían púas brillantes, pero no parecían a punto de lanzar un ataque. Deben haber visto lo que hicimos con los otros señaló Arthur. Sí, pero ¿cómo? Eso fue en el piso de arriba dijo Winkle. Bueno, a lo mejor hablan unos con otros, ¿cómo pueden hablar? ¿Cómo pueden pensar? En un montón de alambre no hay cerebro gimió Ludmilla. Ya que lo mencionas, las hormigas y las abejas no piensan señaló Winkle están controladas por, miró hacia arriba. Todos miraron hacia arriba viene de algún lugar del techo. Exclamó. Tenemos que comprobarlo ahora mismo. No hay más que paneles de luz replicó Ludmilla. Alguna otra cosa. Buscad alguna otra cosa de donde pueda venir. Pero si viene de todas partes. No sé qué está pensando hacer dijo Doreen al tiempo que cogía una maceta con una planta y la blandía a modo de garrote. Pero más vale que lo haga deprisa. ¿Qué será esa cosa redonda y negra de ahí arriba? Señaló Arthur. ¿Dónde? Ahí. De acuerdo, Reggio lo ayudaremos a subir, vamos, a mí. Pero si no soporto las alturas. ¿No se podría transformar en murciélago? Sí, pero en un murciélago muy nervioso. Deje de quejarse, venga, un pie aquí, ahora esa mano ahí, ponga el pie en el hombro de Red, y no me lo traspase pidió Red. Esto no me gusta. Gimió Arthur mientras lo levantaban. Doreen apartó la vista de los carritos que se acercaban. Arthur. Noble Soblit. ¿Qué es eso? ¿Alguna especie de código vampiro? Quiso saber Red. Creo que quiere decir algo así como un conde ha de hacer lo que ha de hacer, explicó Wingle. Conde. Ja. Gruñó Arthur, que se bamboleaba peligrosamente. Nunca debía hacer caso de aquel abogado. Tendría que haber imaginado que de un sobremarrón alargado no puede salir nada bueno. Y además, no llegó a ese jodido trasto. ¿Por qué no salta? Sugirió Wingle. ¿Por qué no se muere? No puedo. Y yo no puedo saltar. Entonces, vuele. Transformese en murciélago y emprenda el vuelo. Es imposible, no tengo sitio para coger velocidad. Podrían propulsarlo hacia arriba, señaló Ludmilla. Ya saben, como si fuera un avioncito de papel. Y un cuerno. Soy un conde. Pero si acaba de decir que no quería ser conde, señaló Wingle con voz suave. Entierra no quiero ser conde, pero si se trata de que me lancen como si fuera un frisbee, Arthur. Haz lo que dice el señor Pons. No veo por qué, Arthur. Como murciélago, Arthur era sorprendentemente pesado. Wingle lo sujetó por las orejas, como si fuera una bola de bolera un tanto deforme, y trató de apuntar. Recuerde que soy una especie en peligro de extinción. Graznó el conde. Fue un lanzamiento certero. Arthur revoloteó hasta el disco del techo, y se aferró a él con las garras. ¿Puede moverlo? No. Pues agárrese fuerte y transformese en no. Arthur. Gritó Doreen, al tiempo que intentaba detener el avance de un carrito con su improvisado garrote. Oh, de acuerdo, de acuerdo. Por un instante, vieron a Arthur Winkings aferrado desesperadamente al techo, y luego se desplomó sobre Wingley Rec, con el disco apretado contra el pecho. La música se interrumpió bruscamente. Un montón de tuberías rosadas brotaron del agujero que había quedado sobre ellos y se enredaron en Arthur, haciendo que pareciera un mal plato de espaguetis con albóndigas. Las fuentes parecieron manar al revés durante un momento, y luego se secaron. Los carritos se detuvieron. Los de las últimas filas tropezaron contra los de delante, y se escuchó un coro de patéticos tintineos. Del agujero seguían brotando tuberías semejantes a entrañas. Wingley cogió un puñado del suelo. Eran de un desagradable color rosa y estaban pegajosas. ¿Qué opina que son? Preguntó Ludmilla. Opino respondió Wingley que lo mejor que podemos hacer es marcharnos de aquí ahora mismo. El suelo tembló. De las fuentes empezaron a brotar ráfagas de vapor. Lo antes todavía añadió Wingley. Se oyó un gemido. Era el archi canciller. El decano se rumbó hacia delante. Los otros magos permanecieron erguidos, pero a duras penas. Se están recuperando dijo Ludmilla. Pero no creo que se las arreglen con las escaleras. No creo que nadie deba siquiera intentar arreglar esas escaleras replicó Wingley. Mírelas. Las escaleras móviles nos movían. Los peldaños negros brillaban a la luz sin sombras. Ya entiendo lo que quiere decir asintió la chica. Preferiría intentar andar sobre arenas movedizas. Probablemente, sería más seguro corroboró Wingley. ¿No cree que puede haber una rampa? Los carritos tienen que subir y bajar, buena idea. Ludmilla echó un vistazo a los carritos. Se movían sin rumbo fijo. Pues creo que tengo otra aún mejor, dijo y cogió el mango de uno que pasaba cerca de ella. El carrito se debatió un instante, y luego, al carecer de instrucciones que le ordenaran lo contrario, se detuvo con docilidad. Los que puedan caminar, que caminen. A los demás, los llevaremos. Venga abuelo. La última frase iba dirigida al tesorero, a quien consiguieron convencer para que se subiera al carrito. El anciano dejó escapar un débil y, y luego volvió a cerrar los ojos. A golpe de fuerza bruta, pusieron al decano sobre él. 23 y ahora, ¿por dónde? Quiso saber Doren. Si hay una rampa, tiene que estar al final de un pasillo, indicó Ludmilla. Vamos. Arthur bajó la vista hacia las nieblas que se enroscaban en torno a sus pies. Me gustaría saber cómo lo consiguen, dijo. Es casi imposible hacerse con una sustancia que haga esto. Lo intentamos, y ya saben, para que nuestra cripta quedara más, bueno, más críptica, pero lo único que logramos fue llenarlo todo de humo y quemar las cortinas, venga, Arthur. Nos vamos. No hemos causado demasiados daños, ¿verdad? A lo mejor deberíamos dejar una nota, sí, si quieren puedo escribir algo en la pared se ofreció Red. Cogió por el mango una carretilla obrera que pasaba junto a él y, con cierta satisfacción, la golpeó contra una columna hasta que se le cayeron las ruedas. Wind le observó al presidente del club volver a empezar, que se dirigía hacia el pasillo más cercano, empujando un carrito cargado con un amplio surtido de magos. Vaya, 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 dijo. Así de sencillo. Eso era lo único que teníamos que hacer. Sobraba tanto teatro. Pareció que iba a dar un paso adelante, pero entonces se detuvo. Las entrañas rosadas estaban avanzando por el suelo, y ya se le habían acerrado con fuerza a las piernas. Muchas baldosas del suelo saltaron por los aires. Las escaleras se derrumbaron en pedazos, dejando al descubierto el tejido oscuro, de bordes cerrados, y por encima de todo, vivo, que las había alimentado. Los muros empezaron a palpitar y se precipitaron hacia adelante. El mármol se agrietó y salió a la luz la sustancia púrpura y rosada que yacía debajo. Por supuesto, pensó una pequeña parte tranquila en la mente de Winkle, nada de esto es realmente real. Los edificios no están realmente vivos. No es más que una metáfora, lo que pasa es que, en estos momentos, las metáforas son como velas en una fábrica de fuegos artificiales. Ya que estamos en ello, ¿qué clase de criatura es la reina? Como la reina de las abejas, sólo que en este caso ella es también la colmena. Como un frígano, que, si no me equivoco, construye su concha con trocitos de piedra y otras cosas para camuflarse. O como un nautilo, que pone cosas en su concha para hacerla más grande. Y, a juzgar por la manera en que se hace pedazos el suelo, como un monstruo muy, muy furioso. Quisiera saber cómo se pueden defender las ciudades de este tipo de cosas. Por lo general, la evolución de las criaturas las dota con algunas defensas contra los depredadores. Veneno, aguijones, espinas y otras cosas. Así que, ahora, lo más probable es que la defensa sea yo. Windley Spina Porns. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que los demás se pongan a salvo fuera. Le haré saber que estoy aquí, se agachó, cogió un puñado de entrañas palpitantes, y tiró de ellas. El grito de rabia de la reina se pudo oír hasta en la universidad. El viento arrastraba las nupes de tormenta hacia la colina. Se arremolinaron muy deprisa, hasta formar una mole imponente. Los relámpagos brillaban en su corazón. Aquí hay demasiada vida dijo la muerte. Aunque no me quejo, claro. ¿Dónde está la niña? La he vuelto a poner en la cama. Ahora está duermiendo. Durmiendo con normalidad. Un relámpago cayó en la colina, acompañado por su correspondiente trueno. Casi al unísono se oyó un ruido chirriante, no demasiado lejos. La muerte suspiró. Ah. Más teatro. Caminó alrededor del granero, para ver bien los prados oscuros. La señorita Flitward lo seguía pisándole los talones, utilizándole como escudo contra cualquier terror que pudiera andar suelto. Un brillo azul chisporroteó tras un seto lejano. Se estaban moviendo. ¿Qué es eso? ¿Era la cosechadora combinada era? ¿Y ahora qué es? La muerte miró a los vigilantes. Un desastre la cosechadora recorrió los prados húmedos, con los brazos de tela girando en el aire. Los pistones movían en medio de un nimbo de electricidad azulada. Las vallas para el caballo se agitaban inútilmente. Puede funcionar así. Ayer tenían que ponerle un caballo. Ahora no lo necesita. Miró a su alrededor, observando a los vigilantes grises. Ahora formaban varias hileras. Binky todavía está en el patio. Vamos. No. La cosechadora combinada aceleró hacia ellos. El chipchip de sus hojas silvantes se convirtió en un largo gemido. ¿Está enfadada porque usted le robó la lona alquitranada? No fue lo único que le robé. La muerte sonrió a los vigilantes. Levantó la guadaña, le dio varias vueltas en las manos y, cuando estuvo seguro de que todos la miraban fijamente, la dejó caer contra el suelo. Entonces, se cruzó de brazos. La señorita Fleetwood se acercó más a él. ¿Qué diantre hace? Teatro. La cosechadora llegó a la puerta del patio, y la atravesó en medio de una nube de serrín. ¿Seguro que no nos pasará nada? La muerte asintió. Ah. Qué bien. Las ruedas de la cosechadora eran un borrón en movimiento. Probablemente. Y entonces, dentro de la maquinaria, algo hizo clonk. Al momento siguiente, la cosechadora se seguía moviendo, pero en varios pedazos. De sus ejes brotaba un surtidor de chispas. Unos cuantos brazos y uso se las arreglaron para continuar unidos, sacudiéndose como locos mientras se apartaban girando de la confusión que se movía cada vez más despacio. El aro de hojas afiladas se soltó de los restos de la máquina y se alejó rodando hacia los prados. Se oyó un tintineo, un estampido y, por último, un boin aislado, que es el equivalente audible al famoso par de botas echando uno. Y después, el silencio. La muerte se inclinó con tranquilidad y recogió un fragmento de aspecto complicado que había llegado rodando hasta sus pies. Estaba doblado hasta formar un ángulo recto. La señorita Fleetworth arriesgó un vistazo desde detrás de él. ¿Qué ha pasado? Creo que la leva elíptica que se desliza gradualmente por el eje central ha quedado atorada en el rebajo de la pestaña, con consecuencias desastrosas. La muerte miró desafiante a los vigilantes grises. Uno a uno, empezaron a desaparecer. Recogió la guadaña. Ahora tengo que irme dijo. La señorita Fleetworth lo miró, horrorizada. ¿Qué? ¿Así, como si tal cosa? Exactamente, tengo mucho trabajo por delante. ¿Y no volveré a verlo? Es decir, oh, sí. Muy pronto buscó las palabras más adecuadas, pero tuvo que rendirse. Es una promesa. La muerte se arremangó los faldones de la túnica y rebuscó algo en el bolsillo del mando de Bill Puerta, que todavía llevaba debajo. Cuando el señor Simnel venga a recoger los restos mañana por la mañana, seguramente buscará esto dijo. Puso un objeto pequeño y biselado en la mano de la anciana. ¿Qué es? Una griple y tres octavos. La muerte echó a andar hacia su caballo, pero entonces recordó algo. Además, me debe un cuarto de penique. Ridcully abrió un ojo. Estaba rodeado de gente. Había luces y gritos excitados. Muchas personas intentaban hablar a la vez. Tenía la sensación de estar sentado en un cochecito de niño verdaderamente incómodo, mientras muchos insectos extraños zumbaban a su alrededor. Alcanzó a oír al decano quejándose, y escuchó también unos gemidos que sólo podían provenir del tesorero, mezclados con la voz de una mujer joven. Alguien estaba cuidando de la gente, pero a él no le prestaban la menor atención. Bueno, pues si había cuidados de por medio, él no se iba a perder su ración. Lanzó una tos estruendosa. Podríais intentar dijo al cruel mundo en general obligarme a beber algo de coñac, ¿no? Sobre su cabeza apareció una aparición que sostenía una lámpara y lo iluminaba con ella. Era una cara de la talla 5 con una piel de la talla 14. ¿Ogok? Dijo con preocupación. Ah, eres tú dijo Ridcully. Trató de levantarse a toda velocidad, por si el bibliotecario intentaba hacerle el boca de boca. Tenía el cerebro algodonoso, poblado de recuerdos confusos. Recordaba, sí, una pared metálica, y luego lo vio todo rosa, y luego, música. Una música interminable, diseñada específicamente para transformar el cerebro de cualquier ser vivo en queso batido. Se dio la vuelta. Detrás de él había un edificio, rodeado por una multitud de personas. La construcción era cuadrangular, y parecía aferrarse al suelo de una manera extraña, casi animal. Daba la sensación de que, si uno pudiera levantar un ala del edificio, oiría el pop 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 de las ventosas al soltarse. De allí salía luz, y el vapor se filtraba por debajo de las puertas. Ridcully está despierto. Aparecieron más rostros. No es la noche de todos los muertos, pensó, así que lo que llevan no son máscaras. Oh, mierda. Tras la gente, oyó la voz del decano. Voto porque preparemos el reorganizador sísmico de Herpeti y lo echemos por la puerta. Se acabarían todos los problemas. No. Estamos demasiado cerca de los muros de la ciudad. Audiolibro generado por, leer con los oídos.